En la Ciudadela de la Libertad, el candidato a la gobernación, Silvano Serrano, celebró el Día de las Madres de las Comunas 3 y 4, donde más de 5.000 mujeres disfrutaron de una tarde espectacular con un show musical artístico. El candidato compartió con mucha alegría junto a las bellas madres de este importante sector de la ciudad. Un reconocimiento a la mamá, a la madre, a la mujer, a la amiga, a ella que siempre está con nosotros, que nos acompaña, que nos da oportunidades. Dios les bendiga, muchas gracias por entregarse a todos nosotros. Por eso este reconocimiento especial a la mujer de la Comunas 3 y 4. Es un gran homenaje que se le hace a la madre, a esa mujer que nos dedica toda su vida, que lo da todo por nosotros, sus hijos. De verdad, un saludo muy especial a todas las madres hoy. Toda la dirigencia política respaldando a nuestros candidatos, a Marcel Pélez, a la Asamblea del Departamento por nuestro partido de la U, nuestro candidato, el candidato de la Wilmermanía. Y de igual manera respaldando a Silvano Serrano, un hombre de pueblo humilde, trabajador, que se ha hecho a pulso del municipio de Villacaro. Y hoy le rinde un homenaje importante a las madres de las comunas 3 y 4. Felicitaciones a Silvano Serrano y felicitaciones a todas las madres de estas comunas. Hoy damos un apoyo total a esta gran iniciativa del doctor Silvano de recorrer todo el departamento de Norte de Santander para celebrar no solo un día, no solo un mes, sino toda la vida de las madres. Hoy Marcel Pélez, desde la provincia de Ocaña, acompañando en estos magnos eventos y esperando que sean más oportunidades para todos los Norte Santanderianos de la mano del doctor Silvano Serrano. Un éxito total, desde ayer se ha venido trabajando con lo que fue como una 7, como una 8, hoy como una 3, como una 4, teniendo en cuenta a las mamitas, a esas mujeres madres cabezas de hogar por las cuales el doctor Silvano está muy comprometido para trabajar con ellas. No solo las mujeres madres cabezas de hogar de Cúcuta, sino las mujeres madres cabezas de hogar de Norte de Santander. Es una persona que siempre, siempre, siempre ha estado comprometido con las comunidades más vulnerables. Más de 6.000 personas acá, de mujeres nomás, y muchos hombres acompañando este evento tan bonito de madres, donde se le está entregando un detalle, como es el pocillo del doctor Silvano y la música para que la gente disfrute. Estamos acá, los candidatos a la asamblea, los candidatos al consejo. Yo estoy aspirando a la asamblea del departamento con mi fórmula, Ricardo Ayala, por el partido conservador.